Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que Educan sobre la cultura y todo esto Está increíble No, qué chido Felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos Pues amigos de Voces de la Cultura Mexicana Me encuentro con la ruta de la Garnacha Mi amigo Lalito, que todo el mundo lo quiere, lo aprecia Saludos a toda la gente de Voces de la Cultura Mexicana Sigan el canal y suscríbanse No, pero es una chulada hermanito Salud, me ha quedado mucho Buenas noches, saludos Gracias hermano Gracias hermano Y una más, qué chulada estar en este tianguis ¿Cómo se llama este tianguis hermanito? Cuéntanos Es el tianguis de la Nesa, mi amigo Es el tianguis de la Nesa Ajá Aquí, precisamente en Ciudad de Zahualcóyotl Oye, un lugar muy padre este tianguis Claro que sí ¿Qué día se pone este tianguis aquí hermanito? Puro viernes nada más Puro viernesito nada más Puro viernes aquí Oye, qué chulada podemos encontrar aquí en este lugarcito hermanito Le ponemos la mojarra, le ponemos cebollita, pasote Oye, esta cebollita se ve pero de pelucho mi chavo Claro que sí Con el limoncito, verdad Oye, podemos alzarla así un poquito en la mojarrita para que la vean Mira nada más Qué chulada Mira nada más Esta en cuánto está esta chulada hermano Esta está 130 Oye, baratito A verla Mira nada más Qué chulada Y por acá es donde agarra el rito Ay, 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 qué chulada hermano ¿Esta de dónde la traes amigo? Esto lo hacemos nosotros Ah, la hacen ustedes caserita entonces Como debe ser Hijo, les quiero Esto Esto es carne enchilada Ay Y esta es carne al pastor Ya está picada Ay, hijo Preparada nomás para ponerle la cazuela Para llegar a la casita y ponerla al centavo Ya taco Una taquiza pero frego No son acá, ¿no? Así es Y mira por acá el chorizo verde Chorizo verde El típico de Toluca Tolucaño Tolucaño, ¿verdad? Sí Y este por acá, ¿qué tenemos hermanito? Este es el español Ajá El chorizo español Ah, perfecto Y esta chulada hermanito Esta es la rachera Ah, mira Esta ya está marinada Ya también nomás para echar a la cazuela Y vamos Unos frijolitos Una salsita, mi chavo Y para adentro, mi A cómo son el techo de 30 ¿A cómo son, amiga, estas? 40 y 35 Asaditos Sabroso ¿Qué le pones a esto? Es este, chile y limón Le podemos poner mayonesa Queso, sal y limón Es cacahuacecle No, hombre, es del menos bueno ¿Esto qué onda? ¿Qué es chile y limón? Lo podemos hacer hacer Sabroso ¿Para qué se ve? Mira, amigos, nada más Ay, qué rico Ay, qué riquísimo Y acá tenemos los servidos Con mayonesa, con queso, con chile Todos los que hay en este lugar Claro ¿Y esto qué onda? Chorizo argentino Ah, también riquísimo Chorizo argentino de Nesa Eso, como debe de ser No más Porque nosotros lo hacemos aquí en Nesa Bien, entonces Mira nada más Esta es la chistorra La chistorra No puede faltar La chistorra Mira qué chulada Que se embute en tripla de borrego Ajá Para que le dé más Un sabor Saborzón Rico Hijo de Mira, la longaniza Nombre Longaniza especial Todos los viernes Aquí en este tía Todos los viernes Aquí estamos En Aquinesa Para servirles Sí ¿Verdad? Repíteme, ¿dónde estamos ubicados? Aquí es Coatepec Ajá Y Tonatico 170 170 ¿Y cómo le acompañas? ¿Qué le acompañas? Lleva cebollita Epazote frito Las tortillitas Es lo que veo No manches Escapa de molcaje Por supuesto, amigo Ok, como debe de ser Pues amigos Miren, son las Estas en las ¿Cómo se las llama? Las empanaditas ¿A cómo las das estas? A 40 A 40, ahorita ¿Y cómo las preparas? ¿Qué lleva? Lleva mayonesa, aguacate Pico de gallo Y cápsula Ahí veo también los camaroncitos Camaroncitos fritos Igual Con la cebollita El epazote Las tortillas No, hombre Pues invítate a la gente Hermanito Que se venga Para nos gusten amigos Aquí estamos cada 8 días Eso Bien, entonces ¿A partir de qué hora de ayer Puede caer lavandita? A partir de las 10 de la mañana A partir de las 10 de la mañana ¿Ahí qué le estás poniendo amiga? Sal con agua Ah, para que haga un saborcito Pero sabrosón Aquí ya la estás preparando Mi chavo Sí, para comer acá No manches O sea que quien viene aquí Mi chavo Se va pero fregón Se la pasa chingón ¿Verdad? Como debe de ser Andale No manches Qué chulada Pues amigos Estamos aquí en Nesa En este viernesito Sabrosón Y miren Aquí es donde justamente Ya se mete la mojarrita La mojarrita Mira Como debe de ser No manches ¿Ya cuántos años tienes Dedicándote a esta chulada? Tenemos como 9 años Ya 9 añitos No hombre Pues venganse Van a comer Y fíjense nada más Las tortillas hechas a mano Así queda mi chavo Tortillas hechas a mano En la mojarrita Como debe de ser Y miren nada más Qué chulada Con tortillitas hechas a mano Es una mojarrita De un promedio de 130 varitos La neta Algo sabrosón Y miren nada más Híjoles Vienes aquí No te echas una tortilla Es que no venís a Nesa La neta ¿Verdad? Como debe de ser Tienes la medida Este hermanito Cabecita de res Cabecito Ya gracias a Dios Ya se terminó Pero todavía alcanzaste ¿Verdad? ¿A cómo dan los taquitos hermano? A 24 amigo Precio cómodo ¿no? Precio ¿Verdad? Normal Este ¿Lo puedes hacer Este mi chustito? Esas para cuántas personas Más o menos alcanza Más o menos alcanza Para unas dos personitas Para dos personitas ¿En cuánto está esa chulada? Más o menos 140 Así sabroso nomás Se envuelve Y vámonos Oye va rellenado de algo este No con amor Guajillo con chicharrón Todo con amorcito ¿Verdad? Y mira nada más ¿Qué más? ¿Por qué te gusta este tamalito Así doradito? Porque se me antojó No hombre ¿En cuánto está? A 18 18 pesitos Precio económico ¿verdad? Sí Y mira Oye ¿Y qué tiempo tienes ya Haciendo estos tamalitos güera? Ya 18 años 18 La gente aquí en esa Le entra sabrosona A estos tamalitos así Doraditos ¿verdad? ¿Y de qué hora a qué hora Te pones aquí en este tianguis? A las 8 Es la medida Si no quizás 200 Y de perdida Si llevo más me enterco Y luego no me acuerdo Cuánto es el total De todo lo que pierdo Pero es diferente Cambio la rutina El chamorro Aquí está el michote Ajá Y pues Está a un precio muy accesible Sí, ¿verdad? Todos los viernes Todos los viernes Nos encontramos aquí Bien, entonces, amiga Gracias, ¿eh? Te agradezco mucho Sí, por nada Hasta luego Aquí en Ciudad de Zahualcoyot Es cabeza de res Ajá Nosotros vendemos taquitos de Es cuadero, tripa Longaniza, vidria Campechanos Cabeza de res Cabeza de borrego Todo para el cliente Y que se vaya contento Mi chavo No manches Como debe de ser ¿Ya cuántos añitos Tienes aquí en este tianguis? Yo apenas tengo 17 años Y yo apenas llevo despachando Lo que es un año Apenas Ajá Pero mi papá ya lleva En este año 32 ¿Cómo acompañas un rico así Taquito así de cabecitas A dos zonas? Con su consomé Verdurita y salsa No, como debe de ser ¿Cómo está el taquito, hermanito? Taquito 25 El que gustes Y a este le podemos poner Lo que es la cebollita Lo que es el cilantro Y las agüitas ¿De qué agüitas tenemos por acá? Agüitas no sé Puede ser de la tradicional De horchata y jamaica Tenemos fruta Limón con pepino Tenemos de cítrico Es poco con fresa De salsamora Todos los viernesitos Aquí en mesa Todos los viernes Aquí estamos Oye, le puedes alzar A esta chulada Mira nada más Wow, no manches Qué chulada Todo fresquecito Todo fresco del día Del día, mi chavo Para que se vengan aquí A mesa Pues que hagan aquí A este tianguis Ubícame dónde estamos Hermanito ¿Dónde estamos? Estamos en la calle Hombres Ilustres Esquina con Coatepec Bien, entonces Aquí en mesa hermoso Donde la gente Bien fregona, mi chavo ¿Verdad? Pues amigos Ahí está un buen atentío Para que te vengas Los viernesitos A un taquito de res Aquí en mesa hermoso Ahí queda Suaderito, tripa Campechano También hay pancita Birria Sí ¿De qué horas ¿De qué horas estás aquí? Aquí de 9 a 4 de la tarde Más o menos Todos los viernesitos Todos los viernesitos ¿A cómo vas al taquito? Al taquito 25 Tortilla normalita Sabrosona Bien servido el taco Bien, pues invírate A la gente que se venga Aquí a este tianguis Un saludo aquí Desde Ciudad Neza Aquí en Hombres Ilustres Y Coatepec Aquí los esperamos Todos los días viernes Tempranito Bien, entonces mi chavo Gracias papi Dale chavo Dale pa Y mira nada más ¿A cómo está la tortita? La tortita la damos En 35 Baratito, mi chavo ¿Qué le pones a esta tortita? Esta nada más Va a acompañar El cilantro y cebolla Nada más Y el limón No hombre ¿Y esa es la cita? ¿Qué es la cita? ¿Qué le recomiendas ahí? Nada más tenemos una Que es de habanero Es la típica Es la que me da más La clásica y la chila Oye y aquí ¿Qué tenemos? Aquí tenemos lo que es Este es un trozo de suadero No manches Que chulado Esta es tripa gorda Wow El gordito Que no puede faltar Mira papi No, no Aquí tenemos lo que es Un cacho de longaniza Longaniza Como debe ser Y todo va en su manteca No hombre La tripita por allá ¿Ves la tripita? Ya está Esta es tripa delgada Esos tajitos ¿Cómo son mi chavo? A 25 igual Y por acá por último Este es panza La pancita que no puede faltar Tenemos plato de panza Y plato de birria igualmente ¿Cómo hace el platito de esto? Ambos en 100 pesitos Bien Tu precio ¿Cómo? Vengas Invítate a la gente hermano Que se venga a ese tenguis Cuando gusten venir Aquí estamos todos los viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde En Ciudad de Sehualcóyotl Estado de México Bien Mi chavo Gracias Cuídense Chino ¡Chino! 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 ¡Chino!